Demos la bienvenida a Javier Menéndez Payo, que es MVP en Inteligencia Artificial, doctor en Inteligencia Artificial y, ojo, cuidado, 28 años de experiencia con Inteligencia Artificial. Así que nadie mejor para que nos intente ayudar a discernir si es verdad. Muchísimas gracias, dale un aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, especialmente después de una comida copiosa. Para los que no me conocéis, soy Javi Payo, que es como me conoce el mercado. Y luego aún, veréis pronto que se me conoce no solamente por Javi Payo, sino que podréis describir como el tío que tenía unos calzoncillos con su apellido en el culo. No he tenido agallas suficientes como ponerme los calzoncillos y sacarme los pantalones en la mitad de la universidad, más que nada porque quiero volver. Y básicamente, pues ahí tenéis mis datos de contacto, tanto en LinkedIn como en Twitter. Como bien me han presentado, soy doctor en Inteligencia Artificial, voy con una pata pinchada, disculpadme que me siente. Trabajo en Inteligencia Artificial en Kindle y también soy MVP en Inteligencia Artificial. Pero básicamente estoy intentando imponer un hashtag desde hace cosa de un año, que es dar las respuestas a una gran pregunta que tenemos todos, que es ¿vas a ser sustituido o no por la Inteligencia Artificial? Todo el mundo me dice que solamente hay dos respuestas posibles. Yo digo que hay tres. La primera es, sí, vas a ser sustituido. La segunda es, no, no vas a ser sustituido. Y la tercera es, en tu caso, cuanto antes mejor. ¿Ok? Por lo cual, bienvenidos al club. Espero que hagáis publicidad del grupo tres. Y espero que no conozcáis mucha gente que esté en ese tercer grupo, aunque siempre los hay. ¿Nos despertamos un poco? Si nos acompaña un audio que viene con esta presentación. ¿Nos despertamos un poco? ¿Conocéis este tema? ¿Conocéis este tema? No os veo muy despiertos, ¿eh? Bien. Oye, ¿de qué va esta sesión? Esta sesión va de ¿puedo suplantar a una persona con Inteligencia Artificial? ¿Me podéis levantar las manos los que a día de hoy subís fotos a redes sociales? ¿Vuestras fotos? Manos, manos levantadas, manos levantadas, manos levantadas. 95% de la sala ha levantado la mano. Bueno, espero que dentro de 40 minutos os lo penséis dos veces con lo que vais a ver aquí. Lo que estáis viendo en esa imagen es Inteligencia Artificial. Esto no es un Photoshop con el que he sustituido un caballo por una cebra, no. Le he dicho a un caballo, conviértete en una cebra con Inteligencia Artificial frame a frame. Las cosas que estáis viendo aquí, además de banear todas las redes sociales donde publiquen este vídeo, espero que en estos dos vídeos estéis encontrando algo curioso. En primer lugar, que parece que el actor de Matrix no es el que vosotros pensabais. ¿Os suena algo raro de ese actor? Sí, ¿verdad? ¿Trabajaba en Matrix o no trabajaba en Matrix? Y la imagen que tengo a la izquierda, que es de Forrest Gump, me parece que el actor también está equivocado. Esa suplantación es relativamente sencilla. Eso es lo que llamamos un deepfake. He dejado los nombres de los creadores de esos deepfakes, porque esto en realidad requiere muchísima computación y requiere mucho tiempo de lo que conocemos como trabajar en offline o trabajar en el backoffice, pero aquí hemos suplantado a una persona. Aquí hemos metido a un actor en una película donde no estaba. Si no lo conocíais, ya lo podréis ver tranquilamente en YouTube. Este y 25 ejemplos más, bastante bien hechos. Pero os quiero mostrar un caso de una cosa que me ha costado en realidad muy poquito tiempo de producir. Y me podrías decir, oye, esto que me has mostrado no vale. Esto es una peli. Suplantar a un actor en una peli, esto no es tiempo real, que es para lo que hemos estado, para lo que estábamos aquí. Vale, sí es verdad que no a mí, pero a otra persona le he dado tiempo para editarla, pero en realidad has dicho tiempo real. ¿Qué es tiempo real? ¿Sabías que esto... ... Gracias. 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 Se compone de dos redes que hacen lo mismo. Dos redes neuronales, dos inteligencias artificiales que hacen lo mismo. Una de ellas es un discriminador. Quiere decir que es una red de inteligencia artificial, una red neuronal, que sabe de caras de personas. ¿Vale? Que es el ejemplo que tenéis arriba. Tengo una serie de caras con las que he entrenado ese modelo. Cuando recibe un modelo, lo mira y dice, ¡buah! Esto es una persona realmente. Bien, hay otra red que funciona de forma muy similar, pero que es el generador. El generador es un mentiroso. El generador no sabe lo que es realmente una persona o una cara de una persona en este caso. El generador lo que hace es generar una cantidad de ruido a lo bruto, a lo bestia, coge ese ruido y se lo pasa al discriminador diciéndole, ¡toma! Esto es una cara. Al principio, la primera imagen son unos puntos que no tienen ningún sentido. ¿Qué pasa cuando eso lo vuelvo a hacer? Bueno, perdón. El discriminador lo primero que hace es ver esos puntos y le dice, ¡no, tío! Esto no es una cara. ¡Toma! Esto no es cara. ¡Perfecto! Y empieza el proceso otra vez. El discriminador sigue reconociendo caras... El discriminador sigue reconociendo buenas caras. El generador intenta de nuevo. Y esto vamos a hacerlo cientos de miles de veces por segundo, por minuto. Es una cuestión de velocidad de computo. Cuando he hecho decenas de millones de veces esto, al final he dado con una imagen que parece una cara. No he contado algo, que cuando vuelve la respuesta, la respuesta vuelve con un porcentaje. Le dice, ¡esto es una cara al 0%! Pero a medida que el generador va avanzando, suma un 1, un 2, un 4, un 15, un 90, un 96%, hasta que logra generar una cara 100% sintética que le hace creer al discriminador que es real. Cuando nuestro generador ha logrado engañar al discriminador, puedes decir que tienes una red que genera caras. Tienes una IA que genera caras. Os voy a regalar dos enlaces que son this person does not exist y tenéis this cat, tenéis this horse, tenéis this car y tenéis 20 webs más. Todas se llaman igual. Las fotos de las personas que estáis viendo ahí no existen. Podríamos hacer todo el zoom que queramos y eso es una cara generada por una red gun. Tiene hasta las pecas, te puedes acercar en la calidad de la foto hasta el pelo facial, donde está el poro por el que nace el pelo y ver cómo es la base de ese poro. Hasta ahí llega la definición de la imagen. Dices, ¡esto es una cara sintética! No sintética por la cantidad de maquillaje que tiene, sino sintética porque es realmente sintética. No existe esa persona. Las puedo mostrar tranquilamente porque sé que no existen. Anotaros eso, que cada vez que te conectes ahí te va a devolver una cara y dices, esto me ha devuelto una cara, ¿qué tengo que hacer? Refresca y te genera otra, y otra, y otra, y así infinito, todas las veces que tú quieres. ¿Vale? Ese es un buen ejemplo de red gun. ¿Vale? Pero, una vez que descubrimos la red gun, avanzamos a otra cosa que nos hemos llamado los modelos de difusión, los de difusión models. Y esto ha sido la leche. Los que trabajamos en inteligencia artificial nos volvimos locos con los de difusión models. Pero es bastante complejo explicar cómo funciona un modelo de difusión. Entonces, yo siempre lo comparo en la forma en que se esparce el dolor de un pedo. ¿Vale? Es la forma más sencilla de entenderlo, y es cuando alguien se tira un cuesco, depende si el cuesco suena o no suena, eso me la trae al pairo, pero la cosa es si huele o no huele. Y cuando se huele, eso que empieza a suceder con el aire de la habitación, que dice, esto se está pudriendo, se me empiezan a poner los ojos rojos, empiezan a poder respirar hasta que la cosa dice, ya, me voy a salir de aquí porque esto es insoportable, esa forma en que se ha difuminado es como trabaja un algoritmo de inteligencia artificial y me dicen, no, mentira, no puede trabajar así. Que sí, que sí, tío, trabaja así. La forma real en que lo hace es, coge una imagen real y le agregué un poco de ruido. ¿Qué es ruido? Píxeles, la mancha, la mancha un poquito. Coge la foto manchada y la mancha otro poquito más. Coge la foto manchada y la mancha otro poquito más hasta que llega a un modo, a un número n de manchas en los cuales ya la imagen real se ha perdido. Ya, en realidad, no existe. Que es lo que estáis viendo más a la derecha. ¿Bien? La otra derecha. Eso. Vale. Lo que estáis viendo más a la derecha es que dices, esto no es una imagen de una persona. Vale. Lo que pasa es que yo me he quedado con el patrón entre la imagen original y cuánto ruido hay aquí en el primer paso, en el segundo paso y en el paso n. Dicho eso, puedo hacer una cosa que se llama deshacer o lo que llamamos el backward denoising, que en realidad es he agregado ruido a una imagen, ahora quito el ruido de una imagen, que es esto que tenéis aquí. Parto de esta imagen con ruido y llego a una imagen original. Es como que deshago el camino. Vale, pero ahora te quito todo el camino de arriba y solo partes de la imagen original, de esa imagen que tienes aquí. Olvídate de todo lo anterior. El algoritmo te va a dibujar una persona. ¿Se va a parecer a la persona real o a la persona original? Te aseguro que sí. ¿Por qué? Porque el algoritmo ha aprendido. Sabe que de esta cantidad de ruido puedo lograr esta certeza de imagen y como la imagen original era buena, lo que hacemos es nos guardamos este modelo y decimos con esto soy capaz de generar la cara de un individuo. Bien, puedo hacer lo mismo para lo que se me ocurra, para una botella, para un coche, para un paisaje, etcétera, etcétera. Ejemplos de esto, más allá que ahí está el vaso porque no sabía así contar lo del pedo en la universidad. Lo he dicho o lo he pensado. Lo he dicho, ¿no? Vale. Aquí está mi ejemplo de cómo era esto y lo que estáis viendo ahí son ejemplos de cómo sin partir de la imagen original que es lo que estáis viendo aquí, he partido de la imagen de ruido que es la segunda y he llegado a la cuarta. Si miráis la primera y la cuarta, considerando que la cuarta imagen no sabe que existe la primera, dices, oye, esto es bastante similar. Podríamos decir que el pimiento este que apareció por aquí, bueno, esa persona también, este pimiento bastante parecido al pimiento real que tenía al principio. Sí, pero no es idéntico. Ya, dale más tiempo. Todo depende de la cantidad de pasos de entrenamiento que utilices. Puedes lograr una imagen perfecta. Todos los que estáis generando ahora imágenes en Internet, que se lo pides a Chachipiti, a Dali o lo que utilicéis, todo se está basando en un difusión que hay por ahí. Lo mismo estáis viendo arriba con las flores. Eso es un difusión, hay muchos tipos de difusión, pero es un difusión que me genera flores. A partir de ese momento tengo difusión que me genera lo que yo quiera. Gracias a esto puedo agregar lo que se me ocurra en una foto. ¿Por qué? Porque en lo que se me ocurra lo único que hay que hacer es entender qué es lo que me está pidiendo el usuario. Agrégame en este paisaje un coche. Agrégame en este paisaje una persona. Quita una persona de este paisaje. De esta foto que tengo ahora aquí, quítame el fondo. Perfecto. Tengo modelos que me definen todo, que es un fondo, que es una persona, que es un paisaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué se ha soltado este rollo? Porque esto tiene varias utilidades. Por ejemplo, una, la que llamamos impinding, que es el ejemplo que os acabo de dar. Hay una cosa, générame otra. Vale. Que sepáis que es más problemático saber lo que dice aquí que pintarlo. Porque hay que acertar muy bien con lo que me estás diciendo. Tal vez no hayas sido del todo, no me hayas dado todos los adjetivos que tú querías. Por lo cual tengo que averiguar algunas cosas. Pero bueno, esto ya es una combinación entre modelos de inteligencia artificial de lenguaje y de generación de imágenes. Tengo otro que es outpainting. Y es decir, da una imagen y pintar dentro, cojo una imagen y pinto fuera. Me imagino cosas que no están en esa imagen. Os invito a buscar outpainting en Internet y ver, por ejemplo, que se ha hecho con la Mona Lisa, con el puente de San Francisco detrás. Esa imagen está bastante bien. Y es, me tienes que dibujar la Mona Lisa con el puente de San Francisco, el rojo colgante que todos más o menos tenemos en la mente. Lo tienes que dibujar pero tienes que seguir los patrones de diseño que hay en el cuadro original. Los mismos colores, los mismos tipos de pintura, etcétera, etcétera. Y además, todo esto vale para una tercera cosa. Google ha estado trabajando mucho en esto, que es superresolución. ¿Qué es superresolución? Tengo una imagen con una calidad y le quiero aumentar la calidad. Si os ocurren las aplicaciones de estos, brutales, especialmente militares, pero lo podría utilizar para más cosas, aparte de militares. Es decir, agregar píxeles, pero no a lo loco, en una imagen que nunca existieron. ¿Por qué? Porque sé de qué va esa imagen. Sé que va de una cara de una persona o cosa similar. Sigamos. Y si pudiese suplantar los labios, el movimiento de labios de una persona, ya sé que las caras las puedo suplantar. No son las caras. Te suplanto lo que quieras, te suplanto un vestido. Hay una aplicación de estable difusión, que es un tipo de modelo de difusión, que te ayuda a probarte la ropa sin necesidad de probártela. Para los tíos es lo más grande que nos han descubierto, tío. Y voy a una tienda y no me tengo que estar poniendo 87 pantalones hasta que uno me cierre la panza. No, tío. El que me los pongo delante del espejo y ya está. Lo llaman un smart mirror. No, es esto. ¿Ok? Bien. Bueno, un smart mirror funciona muy parecido. ¿Pero podrías suplantar los lábios de una persona esta mañana? Lo he probado con una aplicación gratuita. ¿Todos sabéis, habéis visto el vídeo, es que hay mucha gente joven aquí, ¿la helia o parda? ¿Sí? Miradlo. Eso me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se vea verdad. Y lo he echado y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente. Problema. Se nota que los labios están toqueteados. ¿Por qué? Porque no he pagado, porque he utilizado el primero que me he encontrado por Google esta mañana y porque le he invertido 20 segundos. ¿Vale? Si tuviese dinero, ¿qué podría hacer? ¿Vais a ver un vídeo? Antes me vais a contestar una pregunta. El idioma que se está hablando en el vídeo aparece en el borde superior derecho, en tu caso en la otra izquierda. Eso es. Bien, en el borde superior derecho. Pero antes de esto os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos idiomas habla David Beckham, el futbolista? ¿Quién se atreve? ¿Dos? ¿Uno? ¿Alguien que piense distinto? Yo. Ni uno, no llega. ¿Vale? Bien, ahí va. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. Birión milongta, no moritqui. Y aún no no hay nada a todos los niños. Pero no podemos ir a la fe. ¿Cómo sabemos? Falta a la malaria. Una voz puede ser poderosa, pero todos nuestros sonidos juntos, luego tienen que escuchar. Malaria hay que morir. Millions puedes vivir. los labios se han movido bien para un idioma que él no habla es verdad, no han hecho sustitución de voz pero los labios se mueven bien ¿qué es esto? dinero, nada más es ponerle pasta al mismo algoritmo de inteligencia artificial que visteis antes al que yo no le invertí pasta simplemente a ese algoritmo le doy más dinero y los labios se moverían como la heliado parda es una cuestión de el tiempo de computación necesario para hacer que los labios de esta persona se muevan bien por suerte, aquí la voz nos aclara que no es David Beckham el que está diciendo esto tenéis en Youtube cómo se hizo esto en realidad son personas que están hablando por detrás que lo están pronunciando obviamente en perfecto idioma cada uno de ellos, son nueve en total y le están cogiendo el movimiento de los labios cada movimiento de esos labios se lo pegan a David Beckham pero no los labios de esa tercera persona los labios de Beckham son los que se tienen que mover así y por eso logras ese efecto bien oye el problema el problema que tiene el vídeo de Beckham es la voz que se nota que no es Beckham bien os voy a dejar un vídeo que he grabado con mi propia voz hace 24 horas o 48 he utilizado un software al que todos podemos acceder en este caso en particular he utilizado Azure el servicio de Azure se llama básicamente se llama Custom Neural Voice y la forma en que trabaja es lo que estáis viendo ahí coge un texto interpreta ese texto lo pasa por un modelo de lenguaje natural interpreta que es lo que dice ese texto le pone las expresiones las pausas necesarias y se lo pasa a otro modelo pero esta vez no es de lenguaje sino que es de voz lo que ese lenguaje ese modelo de voz puede hacer sería empezar a contestarte preguntas con la voz de una persona determinada que sea muy reconocida o te podría incluso empezar a generar frases con sentimiento tú has respondido determinada pregunta toda así que no le has puesto la mínima emoción para decirlo y él le pone el sentimiento y has dicho las frases de forma eufórica y aplicando determinados sentimientos lo mismo para dar información o para dar instrucciones os quiero mostrar el ejemplo aquí estáis viendo el portal que utilicé lo primero que hace el portal el Custom Speech en este caso le voy a dar al Play mientras hablo lo primero que hace es me hace grabar unas frases las frases te las pide él puedes elegir en qué lenguaje está en qué lenguaje te va a hacer las preguntas te obliga a configurar 22 preguntas ¿bien? quiero que escuchéis algunas de esas grabaciones que las tendréis por ahí ¿vale? con mi propia voz no obstante los bols no han llegado hasta la segunda mitad otra mi mujer y yo volvemos a casa después de salir a cenar se las inventa él repito tiene playa montaña y un bonito y cuidado cascón tiguo ¿es más de ellos que de los demás por vivir más cerca? ¿veis que mi voz sube y baja pero eso es por mala calidad del micrófono ¿ok? de alguna manera uno repite los modelos con los que ha vivido creo que es el último ejemplo sin embargo no hay límites ni para la curiosidad ni para la imaginación a partir de este momento yo le digo al modelo ¿ya estás? genérate 48 minutos después sintetizando mi voz me dice ya tengo el modelo listo libera el modelo yo estoy probando la versión light otra vez para no pagar y esa versión light lo único que me deja probarlo pero no me deja sacarlo de aquí el resultado es que si he inventado unas frases que son las frases se las he inventado pero vamos a esperar a que le dé el play y mirá como has creado con éxito tu voz sintética mediante voz neuronal personalizada básica enhorabuena has creado con éxito tu voz sintética mediante voz neuronal personalizada básica voy a dejar un ejemplo más y os voy a contar una cosa con el acceso completo podrás crear una voz aún más natural al incluir tus propios datos grabados en un estudio profesional mediante voz neuronal personalizada profesional a esto le falta una coma con las funcionalidades de voz neuronal personalizada podrás crear una voz vale tengo un problema con esto y es cuando vosotros habláis en realidad hay dos voces que están saliendo una voz es la que los demás escuchamos que sale de tu boca otra voz es la que suena dentro de tu cabeza que tu cerebro identifica como tu voz que es única esto el resultado de esto a mí me ha generado grima porque la voz que yo escucho es la que escucho dentro de mi cabeza cuando yo hablo es decir me has copiado mi voz tío en 48 segundos con 22 frases espantosas y ahora estás diciendo unas frases que no las he escrito yo con mi voz pero lo que es peor es que mi cerebro me está diciendo Payo es tu voz grima fue la sensación ok bien oye y si generase un vídeo hemos visto que puedo generar caras puedo generar movimiento de labios no se traigo aquí todos los ejemplos de lo que podría sustituir o suplantar en una persona simplemente los más divertidos vale para que terminemos esta sesión al menos pensando pero podría generar vídeo cualquier clase de vídeo hombre estamos generando cualquier clase de imagen con el chat GPT gratis y si pagas los 10 o 20 pagos que le cuesta el mes la hostia ya os quiero traer los avances uno de ellos se llama Sora esto es vídeo generado a partir de un prompt marca Microsoft Microsoft el prompt de más arriba es genera una mujer caminando por una calle de Tokio el del marcianito que tenéis aquí abajo marcianito el bichito ese los mamuts es bastante espectacular vale los barcos piratas nadando una taza de café lo que se te ocurra que puedas ponerle en un prompt te lo genera como vídeo bien por ahora solamente para un grupo selecto el pájaro del medio es flipante vale la calidad es HD vale oye ¿qué está haciendo la competencia de esta gente? creo que está haciendo Google lo vais a flipar un poquito más entonces aquí es las más 2 tres 2 2 3 Y si en vez de generar un vídeo de cero, cojo una imagen, como la si tengo ahí, y le digo, ¿empieza a generarme vídeos parecidos a esta imagen? O cojo una foto, ¿empieza a generarme vídeo con el estilo de esta foto? ¿O combino todas las anteriores? ¿Qué límite tiene esto? Ninguno. Esto es bastante espectacular, coger una foto de una fogata y decirle, enciéndela. Bien, aquí está lo que decía, esto para el espejo y cambiarnos de ropa en una tienda. Sería bastante bestia. Tranquilos que todavía no podéis acceder a esto. Google te lo ha puesto delante de la nariz para que intentes morder la zanahoria, pero todavía no puedes acceder. Pero pronto podremos. ¿Por qué? Porque está en prueba. El problema de esto es que dices, ¿cuál es el límite? Ninguno. Ninguno de estos vídeos que habéis visto existen. Se han generado por una inteligencia artificial en tiempo real. Bien, para ir terminando, os quiero mostrar una sustitución de real de una persona. Oye, ¿en tiempo real podría hacer esto? Porque todo lo que me has traído es un vídeo. Por una cuestión de logística en la sala, yo lo primero que quería era hacer esto con vosotros. Sacaros un selfie a uno de vosotros y suplantaros en tiempo real, en ese selfie. Pero no podemos por logística en la sala, no puedo pinchar mi portátil, necesito un portátil con determinadas características de hardware. Entonces, lo he grabado hace tres horas en casa, antes de venir para aquí. Lo que vais a ver es suplantación de una imagen por mi movimiento. Es decir, voy a coger una imagen, me voy a empezar a mover en cámara y esa imagen se va a mover como me muevo yo. Ese es el objetivo. Si en vez de hacerlo con un portátil lo hiciera con un ordenador potente, la imagen que vas a ver no es perfecta, pero podría ser perfecta. Es una cuestión de la computación a la que tengas alcance. Las tres imágenes que he elegido son estas. A la izquierda original, en el centro, el resultado. Es esta mañana. Se notan buenas mis ojeras, seguramente. Si es verdad que falla, en algunos casos. Bien, a ver, siguiente imagen. Ahí falla, ahí pierde la boca un poco. Los ojos no nos levanta tanto. A ver si con otra imagen nos va mejor. La forma en como he levantado las cejas es bastante flipante. Porque yo, ahí ya no se parece a Obama el tío que está en el medio. ¿Vale? Porque no se parece. No me digas de que se parece a Obama. Repito, lo he dicho con un portátil que cuesta menos de 2.000 pavos. ¿Vale? Y es un algoritmo Python. Son 50 y 60 líneas de Python. No necesito mucho más. Vale. Pero esta es más jodida. ¿Por qué? Porque esa cara está toda cortada. Pues ese es el resultado. Y dices, abre los ojos. Esto funciona. Vale. Entonces, oye, ¿a qué quiero ir? Si puedes, coge una foto de Internet, como puede ser el Chucky, que fue lo que busqué esta mañana. Y coger una cámara USB cualquiera, pinchar la portátil, pasarla por un código de 60 líneas de Python, podría ser una cámara USB. ¿Qué es lo que busqué? ¿Qué es lo que busqué? Siete. ¿Alguna vez possé veyaogo, cantarán las redes yaestzas de Googleス, ografía, Suos tú. Mmm. ¿No? Sí. Más. esudo mi carrera, Gracias. 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 ¿Qué son simulaciones? Y si va a llegar el punto en que no se sepa que es una simulación, ¿cómo vamos a saber diferenciar cuál es la realidad de la ficción o de las simulaciones? Vaya. OK. La pregunta es muy buena. A día de hoy sí lo estamos sabiendo, porque hay incrustaciones dentro de la imagen que no se corresponden. Bien. Como por ejemplo, puedes haber visto en el vídeo del medio de Obama, que se le deformó de repente un poco el labio, ahí se nota de que podría ser falso si tú solamente vieras ese vídeo. Al día de hoy lo estamos detectando por errores en la generación de la imagen. Si tuviésemos más capacidad, más computación, calculo que no más de un año, cada vez está siendo más difícil, va a ser extremadamente difícil hacerlo. Quiero ir a un caso, lamentable, que ha habido hace muy poquito. Dos chicas de universidad se suben un selfie a Instagram, lo cogen dos tarados, tres tarados en particular, cogen su selfie de Instagram y le agregan con un estable difusión, con un modelo de difusión, le agregan un cuerpo desnudo y las vuelven a subir a Instagram. Tardan cuatro días en pillarlos, se les ha caído el pelo a los tíos, pero hay un problema. Y es, me da igual que se les haya caído el pelo, yo hubiera actuado un poco peor incluso. Pero eso puede ser una opinión personal. El tema es que los cuatro días ya le has arruinado la vida a esas chicas. Por lo cual, necesitamos tecnología trabajando en contra de esto para que no sean cuatro días, que sean cuatro minutos. Y que nadie le dé credibilidad a esto de una red. A día de hoy no lo tenemos. No tenemos ni el detector, ni tenemos algo que funcione de forma automática que digas, esto es un fake. Está en ti el poder creártelo o no. Está aquí dentro. Es la cabeza a la que te dice, esto no pega, tío. Yo conozco a estas dos chavalas, son compañeras de institutos, no van a subir una foto en pelotas. Ah, Instagram, no tiene sentido. Por ahora somos el único firewall, somos nosotros. Más, ahí. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por la charla. Me ha parecido súper interesante. Vale. Y quería preguntarte, un poco relacionado con la pregunta anterior, si crees que sería posible la creación de una IA que estuviese entrenada para detectar todas estas creaciones o estas subplantaciones. Porque, a ver, en principio has dicho que es, al final falta dinero, ¿no? O sea, cuanto más dinero yo le meta, pues más real va a ser. ¿Crees que sería posible hacer lo mismo con una IA para detectar todo esto? Muchas gracias. Hay gente que lo está haciendo ya. Especialmente NVIDIA, un fabricante de tarjetas gráficas, ya está, bueno, de las mejores que hay, ya lo está intentando. El tema es, aquí hay tanto dinero, si pudiéramos dividir esto en bandos buenos y malos, hay tanto dinero en el bando bueno como en el bando malo. Seguramente hay más pasta en el bando malo, por lo cual es una cuestión de inversión. Pero sí, los pasos ya han empezado a darse. Aquí los pasos, desde mi punto de vista, son tecnológicos. El hecho de que tú le pongas puertas al campo, dígase la ley de inteligencia artificial que se acaba de aprobar la Comunidad Europea, que está muy bien, una ley, un marco. Sí, ya, pero me pasó la ley por las narices y ¿qué pasa? ¿Cómo me pillas? El tema es que al día de hoy no tenemos ni siquiera las herramientas para pillar. Entonces dices, oye, tengo un problema aquí, soy yo mi único policía. ¿Bien? Únicamente yo. Sí hay mucha gente trabajando en eso. Hay algunos que te detectamos. Pero es una cuestión de que conozcas mucho inteligencia artificial y conozcas qué es lo que se está generando con inteligencia artificial. Os invito a intentar descubrir si cada cosa que está escrita, cada novedad o noticia que lees, la ha escrito ChatGPT o la ha escrito un individuo. Yo, por ahora, al menos hasta ayer, iba 100% de acierto. Pero requiere práctica y cada vez me está costando más. Y además hay colegas que se han venido arriba y todos los días me mandan 100 gilipolleces para que las prueben. Pero bueno, cada vez se complica más. Y eso que ChatGPT desde el punto de vista del lenguaje está muy avanzado. Cuatro años de entrenamiento también. Última. Última pregunta. Si no la hay, a volar. Yo. Dale. Derecha, derecha. ¿Qué no está replicado bien ahora? ¿Y qué es lo que va a hacer si...? O sea, dicho de otra forma, ¿cuál es lo siguiente que se va a replicar? Y que ahora mismo dices, bueno, esto es fake, fijo. Me has matado. No sé qué es lo siguiente. Casi siempre es donde haya un interés económico. Lo que tenga más interés económico, seguramente el porno. Y la gente se escojona, pero es que es así. Ahí hay un imperio económico detrás. Yo ya he visto cosas generadas en inteligencia artificial sobre el porno que lo flipas. Y dices, hostias, tío. ¿Podía usar un algoritmo para esto? Sí. Y utilizando los mismos algoritmos que ha visto aquí. Yo creo que al final lo vamos a estar utilizando para cosas, que es como empezaba, de vamos a ser sustituidos o no. Somos nosotros los que vamos a decir qué inteligencia artificial va a predominar y qué inteligencia artificial no va a predominar. Aquella que no te vale para nada, no te aporta nada, ni te ahorra tiempo o trabajo o esfuerzo o todo junto, esa se muere, seguro. Ya han muerto muchísimas. La que te aporta algo porque te da una ventaja sobre lo que sea o logra un bien para el común denominador de la gente, yo creo que es la que va a triunfar. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto que lo que estamos haciendo es, desde la nada hasta que un Alzheimer en tu cerebro es detectable, tardamos hoy seis meses. Yo estoy en un proyecto de inteligencia artificial que estamos intentando, con buenos resultados, por cierto, estamos intentando detectarlo en dos. ¿Es la mejor? No. Pero dos es la tercera parte de seis. Y dices, ¿eso va a triunfar? ¿Debería? Porque es un bien común para todos. ¿Será realmente el que gane o será el boom el hecho de haber dividido por tres la detección del Alzheimer en cualquier edad de individuo? No lo sabes. Yo creo que sí. Debería. Es lo que me pide el cuerpo. Si no, lo estaría ocurrando en ello, te lo aseguro. Estaría en el porno, con el cuerpito este. Nada más. Oye, muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. Te llevas algo analógico, aún no generado por inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias.